Voy a contarles la fórmula secreta de Francisco Toledo, que fue acercar sus figuras dibujadas a lo natural y que sus figuras se volvieran indistinguibles de un caparazón de tortuga o de una concha marina. En suma, se trata de la gran capacidad mimética de Francisco Toledo, de convertirse en un camaleón, ahora ven a Toledo, y su piel alucinante, ahora no lo ven. O volverse indistinguible de la piel de una víbora o de la piel de un cocodrilo. Volverse noche y sus ojos como faros de felino. O volverse la noche donde la luz atraviesa las ramas, que hace que Toledo hable el lenguaje de la luz y de la sombra, pero también el lenguaje de las cebras. Francisco Toledo será recordado por esa imagen en la que está volando papalotes. Porque en la agenda de un creador es muy importante hacer volar papalotes para buscar en el aire lo que no ha podido encontrarse en siete mesetas de tierra. Para el dibujante que busca lo desaparecido, el origen del dibujo es el dibujo primigenio. El que busca la silueta con la presencia de una ausencia. Chol我說 Tendón. No. Gracias por ver el video.